Es una pieza bellísima. Es considerada, es consciente. Sentí una conexión inmediata con esa estructura de hilos y puntos. Es el viaje de alguien. Las decisiones tomadas, las correctas, las equivocadas, las subidas, las bajadas, los escapes, lo que hay dentro. Es una narración silenciosa y constante que yo quiero leer. Amo esa pieza.